María Isabel, por ejemplo, desde Tenerife, que le pregunta, estoy pagando un coche a plazo, ¿me pueden aplazar los pagos? Bueno, hay muchas cosas que todavía no están resueltas y que probablemente se irán resolviendo con nuevas normativas. De momento, la que tenemos más clara es el aplazamiento de pago, por ejemplo, con las hipotecas en determinadas condiciones que marca una de las normas promulgadas a raíz de la promulgación en valgada la redundancia del estado de alarma. En realidad, lo que va a haber aquí son muchos casos diferentes que no se resuelven tampoco exactamente igual. Por ejemplo, si estamos hablando de vuelos, tenemos una normativa directamente aplicable que nos dice que hay que devolver el dinero o, a elección, en su caso del consumidor, un vuelo en otras fechas. Luego hay otra casuística, por ejemplo, en términos generales, con los servicios, no los esenciales, por ejemplo, agua, luz, etc., en los cuales lo que ha dictado la normativa es que toda la protección que daba el llamado bono social para los consumidores vulnerables, que están definidos además en una ley del 2017, esos consumidores puedan aplazar ese tipo de deudas, ¿no? Para evitar que haya cortes de suministro de servicios esenciales. Luego está una contratación, digamos, puramente privada. Mi gimnasio. Sí, por ejemplo. Mi academia, ¿no? La academia a la que estoy estudiando, por lo que sea. Vamos a ver, aquí hay una causa, hay una cuestión, que es el derecho, la gente tiene que entender que es interpretable y esto va a dar pie todavía a una discusión jurídica muy importante, ¿no? En principio, en mi opinión, en el momento en que por causa de una ley no se pueden prestar esos servicios, no puede cobrarse ese servicio. Por mucho que un contrato, tenga un contrato con mi gimnasio de permanencia de seis meses, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, mientras permanezca la situación de confinamiento obligada por el estado de alarma, no se puede, y aparte, esa propia declaración de estado de alarma, cierra, obliga al cierre de gimnasios, por seguir con ese ejemplo, al no poderse prestar ese servicio, no puede haber un cobro por ese servicio. Y Raúl, ¿qué pasa con un tratamiento odontológico? ¿Que tenemos que recibir, que nosotros a lo mejor hemos financiado y que no podemos recibir? Evidentemente, la resolución de eso va a venir con casi seguridad por el alargamiento de esos tratamientos. O que no podemos pagar también. Claro, pero sobre todo por el alargamiento de esos, más que por el pago, por la capacidad de pago, va a venir sobre todo por el alargamiento de los plazos. Si el tratamiento se me iba a dar en seis meses, se alargará el tiempo en el que ha sido imposible hacerlo, ¿no? Claro, perfecto. Hay muchas... Es que quiero plantearle muchas preguntas que están llegando, que está colapsando el WhatsApp, 690154524. De hecho, hay oyentes que ya nos han mandado, o telespectadores que nos han mandado preguntas vía vídeo. Vamos a escuchar a Patricia Sanfiel. Hola, mi nombre es Patricia Sanfiel y quería consultarles en relación a los vuelos cancelados, en mi caso un viaje que tenía a San Francisco en abril, si es legal que las compañías aéreas no nos ofrezcan reembolsos reales, puesto que lo que nos ofrece en este caso Vueling es un bono con una fecha límite o un cambio de fecha, ¿vale? Entonces, para saber si es legal esta medida y qué acciones podemos tomar. Raúl. Sí, pues entiendo a que hay que diferenciar dos fechas. En términos generales, no solo para los vuelos. Una es cuando solo existía una recomendación del gobierno de no viajar, que por decisión propia decido no viajar, siguiendo esas recomendaciones, pero no obligaciones legales. Se me entiende, ¿no? Sí. Y otra cosa es que en el momento que se dicta el Estado de alarma, en el que se nos obliga al confinamiento y además se obliga también a la reducción de los vuelos, yo no pueda volar. En el primer caso, es verdad que la compañía sigue prestando el servicio. Por lo tanto, es una cuestión de voluntad del consumidor. Otra cosa es que se modifique la normativa, hay alguna actuación por parte del gobierno, fundamentalmente del Ministerio de Consumo, que para algo, además, supongo que lo tenemos, para que pueda haber algún tipo de modificación respecto a esas situaciones. La que sí está absolutamente clara es una vez que se dicta el estado de alarma. Una vez que se dicta el estado de alarma, con la normativa en la mano, tienen la obligación de devolvernos las cantidades, o bien el reembolso completo, no hay otro tipo de indemnizaciones, sí el reembolso completo, o a decisión del consumidor, la modificación por un vuelo en fechas posteriores. Pero eso sí que no puede llevar una fecha, en principio, de caducidad, ni un sobrepago de absolutamente nada. Eso sí sería, desde luego, una vulneración clara de derechos. Perfecto. Vamos a responder, si puede ser un poquito más breve, para que dé lugar a entrar más preguntas. Por ejemplo, Lore, desde Tenerife, le pregunta si tenemos que pagar la cuota de los colegios concertados, Raúl. Pues mientras no se esté prestando el servicio, evidentemente esa cuota debe eliminarse. Hay un caso que tiene que ver, por ejemplo, con las residencias, y ha pasado mucho con estudiantes canarios de Madrid. Esas residencias, o de estudiantes, o colegios mayores, muchos de ellos continúan prestando servicio, pero por decisión voluntaria, el estudiante ha venido. Entonces, ahí cabe una duda. La realidad es que no están cerrados, no tienen obligación de cierre, porque además son el alojamiento de esos estudiantes y su centro de vida, siguen prestando el servicio, sin embargo, voluntariamente, yo, como estudiante, me he venido. Ahí, en principio, sí corresponde continuar con el pago, porque ese servicio se está efectivamente prestando. Otra cosa es que es igual que si yo me fuera de vacaciones, dejo mi residencia porque me voy de vacaciones, pero ese pago lo sigo haciendo. En el otro caso, evidentemente, no se está prestando ese servicio, no hay pago que pueda existir. Aunque el colegio esté dando una formación virtual. Aunque yo entiendo que, aunque el colegio esté dando una formación virtual, habrá que, por lo menos, habrá que modular los precios. Esa va a ser una discusión interesante que, desde luego, no está resuelta en estos momentos, pero no está, desde luego, prestando el servicio para el cual se contrató. Además, con la educación tenemos un problema muy serio. Esa educación virtual, ¿qué cantidad de población realmente tiene acceso a esa educación virtual? Claro. Bueno, este dilema va a tener muchas aristas seguros en los próximos días. Ardiel Pérez, otra pregunta desde Tenerife. La escuchamos y la vemos. Mi consulta es a razón de que pagué unas clases de pilates anuales y pregunté si podría haber una prórroga de estas mismas y me comentaron que no, que tendríamos la opción de seguirla de manera virtual y querría saber si esa opción es viable. ¿Clases virtuales, entonces, no le aplazan la cuota o tiene que seguir pagando? Si yo aceptara como consumidor que pueda hacerlo, continuar esas clases de forma virtual, perfecto. Pero está claro que el servicio que se contrató no es un servicio virtual. Si yo contratado acudir a un gimnasio con un profesor o profesora que va a darme esas clases. En el momento que eso no se produce, yo tengo el derecho de suspensión del pago por el tiempo en el cual no se esté prestando ese servicio. ¿Eso cómo se puede modificar? Si he pagado por adelantado, lo normal es que se prorrogue el plazo. No ha podido ustedes hacerlo durante un mes, se prorrogue ese contrato un mes más. Pero si no es posible o si no he pagado por adelantado, sino que voy pagando mensualmente, durante ese tiempo habrá que descontar las cantidades, salvo, ya digo, que el consumidor de tu propio acepte. Digo, vale, pues lo hago desde casa, me conecto y lo hago. Bueno, perfecto. Pero incluso así, yo creo que tendría derecho a exigir una modificación de la cantidad a pagar porque, desde luego, el servicio no se parece en absolutamente nada. Claro, no es lo mismo. Alberto, desde Tenerife, le dice que tiene un paquete contratado completo para Disney y para agosto. Claro, ¿qué va a hacer ahora? ¿Lo puede anular? ¿Lo puede cancelar? ¿Puede revolver el dinero? ¿Cambiarlo de fecha? Sí, estaríamos un poco, hay una normativa, además, estamos hablando de, en este caso, está claramente resuelto, no ya en la normativa de estado de alarma, está claramente resuelto en el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios que integró la Directiva Europea de lo que llamamos viajes combinados, que son precisamente estos paquetes de viaje. En este caso, tiene el derecho absoluto al reembolso o al cambio por unas fechas posteriores que sean posibles. Claro. Otra más. Pedro, desde La Palma. Tengo un crucero contratado con cinco miembros de mi familia por el Mediterráneo, pero claro, ahora me he visto inmerso en un ERTE. Aunque se acabe el periodo de confinamiento y no puedo pagarlo, no puedo afrontarlo, ¿pueden devolverme el dinero? ¿Puedo recuperar lo que he invertido? Entiendo. Vamos a ver, si el momento en que se va a producir el viaje no hay una obligación legal de suspenderlo, como es el caso del estado de alarma, se levanta el confinamiento y se resuelve la movilidad desde el punto de vista de los transportes, va a tener dificultades. Va a haber una causa económica, pero que no es una causa en estos momentos, por lo menos a día de hoy, legal para resolver un contrato. Claro, aunque ese contrato se haya establecido desde ya y lo esté pagando y ahora mismo esté en un ERTE. Exactamente. La situación económica, por desgracia, no es un motivo si lo regular específicamente a la ley, pero que no es el caso. Si está regulado con la suspensión, la suspensión no, el aplazamiento del pago, por ejemplo, de hipotecas con algunos requisitos, precisamente. no cualquier ciudadano puede aplazar su pagado de hipoteca, pero en este caso no está regulado. Aunque el contrato se haya formalizado en una situación excepcional como en la que estamos ahora, en estas circunstancias. Aunque sean estas circunstancias, otra cosa es que podamos entender y entramos ya en el debate jurídico que no tiene resolución en un programa de televisión, tendrá resolución en su caso ante una hipotética acción judicial, que es, esto es un caso de fuerza mayor que puede operar para resolver ese contrato. Yo, como abogado, probablemente le diría y lo estudiaría y podría entender que sí, pero la otra parte probablemente vaya a haber una parte contestando a esa demanda negándolo. Lo que no está resuelto, lo que quiero decir es que hay una incertidumbre porque no está resuelto expresamente en la norma y por lo tanto tenemos que aplicar principios generales. Esos principios generales tendrán que ver en el caso concreto. Este señor contrató, contrató libre y voluntariamente, en las condiciones económicas, su modificación de condiciones económicas debido a una causa de fuerza, no la causa de fuerza mayor es la situación actual, la causa por la que está en esa situación sí es una causa de fuerza mayor, no sé si me explico, que es precisamente el coronavirus y el estado de alarma. Eso es suficiente. Por desgracia, no va a haber una respuesta automática que le dé ahora una seguridad y una tranquilidad. Probablemente tendremos que acabar en situaciones como esta ante los tribunales de justicia, aunque tenemos la esperanza, lo decía antes, de que pueda haber modulaciones en base a normativa que se vaya promulgando porque todas estas cosas no se pueden resolver en un día en la normativa. El BOE no es un... ni el gobierno ni los servicios jurídicos son una cosa que piensen automáticamente todas las resoluciones. Y muy probablemente y además confío en que tener un Ministerio de Consumo sirva para algo y sirva precisamente para poner en valor este tipo de cuestiones y pueda haber algún tipo de resolución por lo menos de modulación que evite unos perjuicios que pueden ser muy importantes para muchas familias. Y que acabemos todos en los tribunales, cada uno por nuestras circunstancias. Laila desde La Gomera dice que ahora está inmersa en un ERTE, está en el paro, le ha llegado la factura de la luz y el agua y no la puede pagar porque no tiene ingreso. ¿Cómo puede reclamarla? ¿Puede aplazar el pago? Sí, hay una... La primero tiene que acudir inmediatamente a su proveedor de estos servicios porque sí que hay una previsión expresa en uno de los decretos que han salido, digamos, desarrollando el estado de alarma que precisamente protege, como decía antes, a los usuarios de servicios esenciales como son el agua y la luz. Les permite una serie de exoneraciones y de aplazamientos de esos pagos. Entonces, es fundamental que se ponga en contacto inmediatamente con su distribuidora a los efectos de aplicarlo. Si tuviera cualquier duda, cualquier duda, por supuesto, llamar a las organizaciones de consumidores o clientes municipales. Lo que pasa es que en estos momentos es difícil porque no hay mucho servicio, pero desde luego si tiene también acceso a Internet puede ver cuáles son las condiciones y cómo poder hacerlo. Pero sí tiene ese derecho y desde luego debe ejercerlo. Muy bien. Andrés, desde La Palma, también dice que tiene un servicio contratado desde hace dos meses para realizar una obra en su casa. La contrató para Semana Santa, pero con estas circunstancias no se la pueden hacer, se la harán más tarde, pero claro, ese precio bajará porque aumentará la oferta. ¿Puede reclamarlo? ¿Puede pedir un precio más bajo por ese servicio, por esa obra? Entiendo que no, en principio entiendo que no. Hay un contrato que por las condiciones extraordinarias y esta causa de fuerza mayor, que es la situación de alarma, se va a posponer, pero eso no modifica en absoluto ninguna de las condiciones de ese contrato y entre ellas una de las condiciones fundamentales de un contrato es el precio. Juan, desde Lanzarote, otra pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan. Yo a principio de mes me fui a Londres y cuando iba a volver me cancelaron el vuelo. Me propusieron cambiarlo, pero yo preferí un reembolso, ya que tuve que comprar un pasaje nuevo para volver, pero aún no he recibido ningún correo por parte de la compañía, ninguna notificación. ¿Qué hago? ¿Qué hace? Pues, sí, pues evidentemente tiene, y además si mal no recuerdo, esos reembolsos tienen que realizarse en el plazo de siete días. Desde luego hay diferente comportamiento de las diferentes compañías, hay algunas que están incluso dirigiéndose sin reclamación previa del consumidor a sus usuarios manifestándoles esa situación, hay otras que están a la espera de ver qué pasa, cosa que no es desde luego la legalidad. Entonces, yo lo que le aconsejaría es preconstituir prueba, lo que se llama en derecho preconstituir prueba, que es, en estos momentos no va a poder salir, pero si tiene correo electrónico, dirigirse a la compañía fundamentalmente a través de correos electrónicos indicándoles y haciéndoles la reclamación de esa devolución inmediata de esas cantidades. Lo digo por si tuviera que actuar después ante los tribunales o ante una reclamación administrativa, tener la prueba, exacto, poder aportarlo. Es fundamental en derecho intentar tener la máxima prueba posible y esta podría ser capaz. guarden todo, todos los correos que les lleguen, WhatsApp, no sé, como se pongan en contacto con ustedes, eso es fundamental a la hora de reclamar. Por supuesto, los pagos realizados, si se han hecho con tarjeta o no se han hecho con tarjeta, con cargo bancario, con efectivo, si ha sido con factura, el billete, la emisión del billete electrónico, etcétera, todo lo que se tenga conviene guardarlo hasta que no se resuelva definitivamente esa situación de conflicto. Hay una pregunta que se repite mucho en nombre de todos los compañeros, si los créditos personales en esta situación se pueden aplazar. Pues que yo recuerde, porque la normativa, en estos días tenemos bastante trabajo de estudio normativo, que yo recuerde todavía no hay ninguna previsión en la normativa, aunque es una de las cosas que si mal no recuerdo se estaba anunciando, que va a haber algún tipo de moratoria en el sistema crediticio. Ya digo, estoy hablando de memoria, perdónenme si no lo digo exactamente, pero creo recordar que todavía en la normativa no está la previsión expresa, pero que hay una voluntad, se ha manifestado y de hecho hay peticiones en foros jurídicos de las asociaciones de consumidores, etcétera, en la que se está solicitando ese tipo de moratoria. Otra cosa, veremos cómo se regula, no sabemos si se hace y se hace de forma extensiva a todos los que tengan préstamos o solo aquellos con determinadas condiciones económicas, por ejemplo, como se hace en el caso de las hipotecas, veremos, pero estoy convencido de que va a ser necesaria una medida de ese tipo, porque, ya digo, por desgracia, afecta a un número de familias tales que puede llevarles a una quebra absoluta el tener que afrontar todo este tipo de gastos sin ingresos o con los ingresos muy limitados que se van a tener en estas fechas. Ya estamos de vuelta aquí en BTC con esa pregunta que Juan dejaba en el aire a todo un experto en consumo a Raúl Alonso que está esta tarde con nosotros. Hablabas, le preguntabas por los seguros del coche, normalmente te vas a cambiar de seguro a uno más barato, por ejemplo, y te exigen que avises con un mes de antelación. Si has pagado la cuota y has pasado 15 días y te ves apurado económicamente y quieres cambiar de seguro, ¿eso sigue en vigor en el estado de alarma? Pues sigue en vigor en los seguros, en los contratos de seguros están regulados con una ley que se llama así, además ley de contrato del seguro en la que establece que en principio esos seguros van a estar actualizándose en el sentido de que van a estar renovándose después de que termine el plazo. Para poder terminar con ese seguro vas a tener que hacer ese preaviso a la compañía. Si no lo haces va a continuar, pero durante la vigencia del siguiente año normalmente es por anualidades. Entonces durante la vigencia de esa anualidad tú no tienes un derecho de cambio de seguro. Lo que puedes hacerlo es en el momento en que vaya a renovarse la póliza es con el tiempo de antelación comunicar de forma eficiente a la compañía y a partir del vencimiento de la póliza ya puedes contratar un nuevo seguro. Si no, no hay ese derecho de modificación del contrato. Otra cosa es que yo pueda tener también varios seguros, pero ese es otro problema que un día hablamos que sería el sobreseguro, que tiene otras consecuencias. Bueno, de hecho, te he dicho cambiarte cualquier caso pero no a que te devuelvan la parte que has pagado. Claro, en principio ese contrato seguiría vigente. Entonces, tienen el derecho de obligarte al pago de la cuota que has pagado. Evidentemente, yo, vamos a ver, si yo tengo un seguro de coche por un año, normalmente va a ser prorrogado automáticamente, salvo que la parte, cualquiera de las partes, lo que se llama denunciar, o sea, comunicarle a la otra que no va a prorrogar. Si no lo hago en el plazo legal establecido, automáticamente se prorroga por un año más y estoy obligado a mantener ese seguro. Otra cosa es que yo, aparte del seguro, contrate un segundo seguro más barato y no les pago. Si no pago a la primera me va a reclamar el pago y me van a acabar obligando incluso judicialmente a pagarlo y evidentemente tendrá vigencia ese seguro. Si yo tengo dos seguros a la vez del coche, lo que estamos incurriendo es un sobreseguro. Si hay un siniestro, no me van a pagar los dos seguros el coste del siniestro, sino que en una serie de equilibrios se me va a pagar solo un siniestro por ambas compañías. Perfecto. Estoy pagando dos cuotas, claro, dos seguros. Usted que es un experto en consumo, ¿cómo cree que va a evolucionar el consumo una vez que se levante el estado de alarma ahora mismo en España? Eso es ser experto no solo en consumo, sino casi adivino, lo digo con buen tono. Es muy difícil saberlo, por desgracia, el consumo tiene que ver evidentemente con la capacidad económica. La reactivación económica va a ser fundamental, la reactivación económica en el sentido de que los ciudadanos reciban, reciban salarios, reciban se suba su capacidad económica o recuperen. ¿Pero cuál es su cálpito? Vamos a ver, yo espero que esto tenga una durabilidad, estamos viendo lo que pasa en China, que la durabilidad no sea excesiva. Va a ser un tiempo evidentemente no sea excesiva y que además es verdad que hay un cambio muy importante con otras crisis, que es que en este caso no solo el gobierno de España, sino la propia Unión Europea está haciendo políticas expansivas, lo que está haciendo es poner dinero encima de la mesa. En las anteriores crisis lo que hizo fue retirar dinero, lo cual a mi juicio, yo no soy un experto economista, pero tengo juicio y a mi juicio eso agravaba las consecuencias de la crisis, sobre todo sobre el conjunto de ciudadanos de a pie, las clases más populares. En este caso es verdad que hay una diferencia y la diferencia es que desde la Unión Europea, desde los propios gobiernos estatales, lo que se está haciendo es poner dinero sobre la mesa y eso puede repercutir en una recuperación mayor de esa capacidad de los consumidores y por lo tanto el ritmo del que se consuma. Claro, ¿y usted qué consejo da a todos los espectadores que nos están viendo? Porque en estos momentos y cuando estas circunstancias se producen los grandes especulaciones o especuladores suben. Sin duda. El microcrédito. Sin duda, hay que tener muchísimo cuidado porque siempre que hay crisis hay determinadas personas por un lado que ganan con esa crisis. La especulación en bolsa ya ha habido algunas actuaciones para paralizar esa situación. La especulación en bolsa por ejemplo es una de las fuentes de hacerse millonarios en las crisis pero luego hay la pequeña digamos permítaseme la palabra cruda la pequeña estafa al consumidor ese caer en el microcrédito en el uso intensivo de unas tarjetas con condiciones claramente dañinas y abusivas para su economía porque tiene la necesidad de salir adelante pero es verdad que hay que intentar poner la racionalidad por encima sabiendo que esa situación que puede parecer un alivio muy puntual va a generar el problema lo va a multiplicar por mil por lo tanto no es nunca una solución. ¿Y qué se debe hacer entonces ante una situación como esta? Pues es muy difícil saberlo y poder aconsejarlo yo soy optimista en el sentido de que creo que tirar la toalla es absurdo que hay que seguir peleando y tengo la esperanza de que nuestras administraciones funcionen siempre las administraciones tienen errores tienen fallos sea quien sea la que sea también en el ámbito que sea y el gobierno que sea y el color que sea pero es verdad que yo creo que en una situación de estas desde los ayuntamientos cabildos gobierno canarias gobierno central etcétera va a haber que ir implementando medidas que pongan precisamente por lo menos palíen estas situaciones tan graves que van a padecer muchas familias desde préstamos sin intereses hasta situaciones de ayudas de comedor hasta el tema de la financiación del agua y la luz y servicios esenciales etcétera veremos viendo cómo se van a ir implementando medidas de este tipo con casi seguridad yo he visto ya incluso algunos decretos de alcaldes de nuestras islas en la que están precisamente poniendo los servicios sociales incrementando modificando yo he visto en algún caso incluso si mal no recuerdo algún inicio de modificación presupuestaria para dotar de fondos precisamente para este tipo de ayudas que van a ir por el ámbito de los servicios sociales fundamentalmente y por ahí van a venir probablemente en gran medida el ir mejorando hasta que la economía pueda ir recuperándose Ángeles buenas tardes Raúl esta pregunta está referida a las cuotas de los colegios concertados y los gimnasios la pregunta que me hacen para que te haga es si deberíamos bloquear el pago de abril en el banco o dejar que se efectúe el pago y después esperar la devolución vamos a ver yo creo que lo previsor es bloquear el pago yo creo que siempre es mejor ser uno el que tenga la sartén por el mango y en su caso negociar con el contrario por entendernos en palabras coloquiales que al final ser yo el que tenga que pelear en una situación de inferioridad porque ya he pagado yo creo que es mucho mejor retener ese pago y en su caso esperar a ver qué sucede y en su caso resolverlo yo creo que lo otro va a dificultar enormemente vas a tener que iniciar un proceso de reclamación que vamos a ver cómo acaba mientras que de otra forma el dinero lo vas a seguir manteniendo tú y en su caso serán ellos los que tengan que reclamar el consejo bloquear el pago David Jesús de Tenerife dice que en 15 días le van a cobrar el seguro del coche que con el estado de alarma me lo cobran o lo cobran cuando acabe el estado de alarma ¿sigue teniendo vigencia si se cobra cuando finalice el estado de alarma? La vigencia no no que yo recuerde ya digo hablar de memoria siempre discúlpenme porque puedo cometer algún error es una normativa extensa y muy nueva estamos pegados al boletín oficial del estado diariamente que yo recuerde no hay ninguna modificación en cuanto al sistema de seguros privados de tal forma que en estos momentos aunque haya restricciones a la salida es verdad que el vehículo se puede utilizar para esos desplazamientos que permite la ley del decreto de estado de alarma por ejemplo los trabajadores de servicios esenciales pueden seguir continuando en su coche y de hecho sobre los seguros ha corrido un bulo corrió los primeros días un bulo de que no había cobertura de seguros en el estado de alarma cosa que es rotundamente falsa si yo tengo que salir yo que soy un autónomo tengo que salir a mi despacho profesional que por cierto no lo he hecho pero tendré que hacerlo seguramente un momento dado a recoger mi carnet profesional que es el que me permite la firma digital pues y lo tengo en el despacho si salgo voy a ir en mi vehículo si tengo un accidente me va a cubrir perfectamente el seguro otra cosa es que ese seguro sigue vigente y sigue teniendo prestaciones por lo tanto en principio que yo además recuerde en la normativa no ha habido nada de ello no va a haber aplazamiento ninguno va a tener la misma vigencia y va a tener exactamente los mismos pagos otra cosa también es que aquí aquí se abre algo que es muy importante se abre también un ámbito muy importante a la negociación a la negociación individual con las compañías con nuestros proveedores de suministros etcétera de tal forma que puede haber flexibilidad y se debe este